muy buenas a todos estamos de vuelta en xreville hemos estado llevando al split este le hemos llevado a dar una vueltecita que se hiciera amigo de todos hacer un par de recados y a ver qué nos pasa ahora para la viva This is Yisha Terran. Can't we just focus on the Xenon? We have planned to infiltrate Xenon's sector and weaken their stations with explosives. Full assaults to follow. I never thought I'd see the day a split would sneak in and plant bombs. And how do you expect to get past the Xenon? We are not idiots. We have survived years here. We can create a camouflage device to fool the Xenon. We require a ship capable of carrying the bombs and docking at their stations. We choose the Albion Skunk. Hey, wait a minute. We didn't sign up for a lone suicide mission. If this is possible, your ship may be the most suitable. The Xenon may not recognize it as much of a threat compared to our ships. I'd be surprised if the Xenon are that stupid. I want to see it tested first. It remains to be completed. We require Xenon components. We have some. You do not have enough. Well, another reminder. We have to recoger 3 units of Xenon components. And I, where am I going to find the Xenon components? In theory, the Xenon components are enemies. Then, we have to destroy the Xenon's enemies in the Xenon and undermine the Xenon components. Vamos a ver el sistema Aquí y aquí hay este que no lo tenemos descubierto Es la parte de arriba Vale, pues vamos para acá Aquí en este lado si lo tenemos descubierto Este es el que no tenemos descubierto Vamos a saltar para allá Y ya tenemos una bombita por ahí A ver si voy encontrando a Xenon Y destruyendo naves A ver si consigo ¿Vale? Bueno, sector desconocido Hay un sector desconocido Que es explorado Explorado Y vamos a explorar esa zona En busca de los componentes Xenon Vamos a ver Nuestra aventura Por la zona Xenon Bueno, vamos a ver De todos modos Yo ya no creo que quede muchos capítulos Ya Tengo que mirar de hacer otra estación Tengo a que pienso un ingeniero meteorológico Lo que voy a llevar a mi estación Pero he estado leyendo Pero he estado leyendo que la estación de... Lo que es la estación que está hecha por la... Que está hecha por lo que es... O debería hacerla por lo que es la... Por la misión No genera mucho dinero No genera dinero Entonces lo que voy a hacer... Miraré... Guau! Y hay enemigos Y creo que voy a ir para allá Porque quizás no puedo hacer nada contra ellas Vamos para acá Y lo que estaba diciendo Lo que voy a hacer es una estación Para ver si... Ya empiezo a hacer mi imperio Y empiezo a hacer cosas Lo que pasa es que si termino la misión No sé si termino el juego O... No sé Tengo miedo a ver de... No sé cómo funcionará el tema A ver... Pero tengo ya ganas de terminar lo que es la... Lo que es la misión Y ya dedicarle ya más tiempo a hacer otras cosas Como fracciones y tal Y ya encontrar mi propio imperio aquí Si se puede, claro Bueno... Ya me están atacando Voy a ver si veo alguna nave o algo por acá O sea como... Y ahí hay naves Hay naves... Vamos a por eso Joder... Quienes morirte una puta vez tú No me ha dado nada No me ha dado nada Vaya gracia No me ha dado nada No me ha dado nada Vaya gracia Joder, no dejar de moverte Tampoco me ha dado nada Tampoco me ha dado nada Este... Vaya... Nada Zona desconocida Y zona desconocida Y zona desconocida Ir a otro sitio Donde... Vaya no veo naves Quería mirar a ver Si vean naves Zeno El componente Zeno Que no sé... Aquí no hay naves Y ahí hay uno que... Mira que hay uno, a ver, que es lo que pidió, componentes de motor, oye no, ese no es componente ese es componente cero, ahí hay otro, vamos a ver la vida de este, a ver si tiene algo este es componente cero joder a ver esto que es si es de bucatura este es componente cero y aquí hay tres o cuatro enemigos, pero estos no, no sueltan nada de eso a ver vamos a ir a esa zona desconocida, a ver a ver si se cambiando un poquito de sitio y vemos otro sitio por aquí y así voy moviéndome y vemos a ver si veo algo no se no se si lo estoy haciendo bien pero bueno vamos a descubrir por lo menos sitio nuevo a ver si se nos manda una a ver si se nos manda una a ver si se nos manda una a ver si a ver si nos manda un sitio que veamos aves o lo que se pero que no sean cazas, sabes entonces porque si los cazas estarán estoy muy perdido, no me hagáis caso vamos a ver si vamos a ver si hay algún sitio con un tramo que se nos metemos que aquí estos son todos militares y rollos zona desconocida vamos a esa zona desconocida no me gusta lo que hay a mi vamos a ver si me gusta lo que hay aquí vamos a ver algún sitio que que parezca la peta Y descubriendo sitios. Mira por menos. Zona desconocida, otro sector desconocido. Y descubriendo sitios. Bueno, hoy va a ser un paseo por las galaxias. Descubriendo los sitios desconocidos de Kill Revit. Hablajado el toque, el coeste. Puah, a donde voy a ver. Parece que puede haber... Donde voy parece que puede haber... Tres originales... Vale. Puede ser que sí que... Que valga la pena. Y... Estos son enemigos. No sabéis si veo... Si no es mía ahí, también civiles ahí. No, no hay que tener... No. No hay que tener... No hay que tener... Me trago en la puta, me gusta el sasco de aquí. Por aquí no hay nada, a ver si hay algo por acá, nada aquí, habéis dejado uno, no sé que me dejado uno pero lo he perdido con la mierda, a ver si puedo pillar a este, aunque está, a ver, esto no es, vale, esto que es, vale, ya los tengo, vamos a instalar el dispositivo de camuflaje y explosivos. Bueno, ya hemos hecho una parte de la misión, ahora no sé que ha dicho de poner explosivos, o algo así, no sé si tengo que girar a poner unos explosivos o algo, no sé, vamos a ver dónde nos lleva esto, no creo que quede, lo digo yo porque para poder terminar he tenido un poquito de trampas, con palabras, para poder hacer la misión, esta no porque esta ha sido fácil, pero vamos a hacer la otra, la anterior, la anterior que fue la de encontrar este sitio de aquí, el Split, que ese sí que me volví loco. Bueno, venga, supongo que hay que aterrizar y a ver lo que nos dice este, a atracar en la colonia perdida, vale, y le daremos los objetos xenon a mi colega Split este, a atracar, atracaremos, y a ver lo que nos dice. Venga, muévete. Vale, ya me lo he pasado o no me lo he pasado, este que es por acá, a ver un momentito. He pasado aquí, ya me he quedado aquí. Joder, no me jodas. ¿Dónde estoy? Me he quedado bugueado aquí dentro. Me he quedado bugueado aquí. No te crees que no es mal. Bueno, pues vete pues. Venga, venga. Te puedes quedar bugueado. Venga, tripulación. Ahí hay plataforma. Vale. Una marca lo he podido solucionar. Haciendo esta chavada. Autoguardado. De partida. Venga, a ver. Paralela. No, paralo. Ay, car, no. Hacen una vez de... Hacen una vez de... ...de... ...de... ...paución. Bueno. No pasaré otra vez por allá porque te quedas bugueado. Vamos a hablar con Wufin, a ver si esta aqui, no creo que esta aqui, si, no, ahora hay que ir para abajo, y tu fuera piedra, que tu es peligrosa, y este esta ya abajo, baja, 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 nunca he sabido esto, realmente esto que representa, esto que representa, una cárcel, porque va a hacer una cárcel, y estan todos aqui reunidos, es que, no, a ver si Volver a la nave, no se que ha dicho, pero volver a la nave ha dicho, pues venga, la circulación, y salida plataforma, Vamos a ver. ¿Qué? ¡Device activado! ¡Oh, nuestro computador listo de Xenon es neutral! ¿Y tú pareces como Xenon a nosotros? Yo diría que es un test de suceso Searching for a suitable planet to terraform Now that's just creepy Device deactivated Defend yourself A little warning this time? Will we get moving into position? What can we expect on the other side? We have a small force keeping an eye on the highways Intel suggests several highways running past several scenes of the installations You must go to the station This may require hacking As soon as you are done, return and we'll start the assault Me estáis tatuando las pelotas que no te van a de luchar hoy Hostia, estoy ya... Estoy... Párate No me das cuenta, me cago en la puta ¿Cómo era esto? No damage Párate Párate Anza Man By A ver si puedo recuperarme de... Vale, me he podido recuperar un poquito ahora. Cargo se guardado en casa. Ha dejado la nave hecha polvo. no veo enemigos alrededor me han dejado la nave hecha por humanos esto es por confiarme estaba ahí confiándome confiándome y mira me han dejado la nave super tocada estaba ahí haciendo las gilipollas a ver dónde nos lleva eso y bueno chavales yo creo que el episodio de hoy lo voy a dejar por acá y seguiremos en el próximo episodio para ver que tenemos que creo que tengo que activar unas bombas